Cozoyacaque, Aguadulce, Las Chuapas y ahora en Mapachapas Ellas son las chicas Corona Fuerte el aplauso para ellas, fuerte el aplauso y ellas bailan Así, como lo viste en la televisión Las chicas Corona, ahí tenemos a la primer participante La del Penacho Rosado y ella baila Así, eso, eso, eso Era el loco más que la viste, mira, está con el celular Hasta el niño mira cómo está Ahí tenemos a la primer participante, la del Penacho Rosado Y ella lo mueve, así Eso, 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 eso Y ella se llama Daniela ¿Te puedo llamar Dani? Como a quien te llamo Dani Y ella es Daniela Una de las chicas Corona Y ella lo mueve, así, eso Señores, te voy a presentar a la siguiente La siguiente de Kanda, aquí de la Corona Ella se llama ¿Cómo? ¿Cómo? Easy Hija, está en Mapachapa Hija, cuando te pregunten me dice Lupe, sale Y ella, Easy, baila Y ella, Easy, baila Así Eso Easy Easy Y Easy lo mueve así Eso 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 Y el aplauso para Easy Fuerte, el aplauso para ella Siguiente participante Bueno, siguiente En el Kanda, aquí de la chica Corona Ella se llama Ella se llama Perla Y ella lo mueve Así Eso La Perla La Perla La Perla Señores, directamente Una persona trabajadora Perla Allá la conocí de Cerezo Sí Ahí trabajaba Eso Eso Miren los DJs como los quieren Mira Siguiente chica Corona Ella se llama Ella es Carla Y ella Baila así Eso 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 Con actitud Con actitud Quieras temprano a la casa Oíste Cuidas a los niños Estoy hablando Carla Patricia Vale Dice Y el grito de los hombres Bueno, lo que traen acá La fiesta es para nosotros ¿Sale? Dice Y el chifrido de los hombres Miren Si no pueden La van Fiu Fiu Señores Y ellas son Las chicas Corona Y así despedimos a Carla Y ella lo mueve Así Así Eso Eh Eh Directamente desde el vientre de su mamá Ellas son las chicas Corona No No